Creo que todos hemos visto en los medios de comunicación, ajenos a la institución, y es con la configuración de las mesas electorales, debido a que los partidos políticos han tenido problemas para completar. Entonces, le ha tocado al tribunal sortear, bastante gente, hoy se ha sorteado más que nunca, y pues bueno, ahí entramos a una dicotomía, la gente no le gusta que sean los partidos los que estén en las mesas, pero cuando le cae a uno el llamado a ir a estar en urna, no nos gusta, ¿verdad? Entonces, sí, hay un problema ahí. Fíjate que ese es un punto elemental que estás abordando, porque de los convocados para integrar la Junta Receptora de Voto, muchos objetaron, obviamente algunos con razón, y otros que también bajo ese mismo criterio, que no les gusta. No les gusta. ¿Verdad? Pero también en este caso no les gusta que los partidos políticos estén ahí presentes, cuestionen eso. Entonces, esa dicotomía me parece que es importante acotarla en este momento, porque se trata de alguna manera de darle, dar fe de que lo que se está haciendo, obviamente pasa por el ojo visto de la fiscalización de la ciudadanía. Exactamente. Esa es la intención y como ocurre en otros países, porque recordemos que acá todavía por constitución los partidos siguen teniendo la potestad de proponer a la gente de los organismos electorales temporales. En otros países no, sino que simplemente son ciudadanos que se llaman a cuidar urnas, como suele decir la gente, que ya nadie se roba una urna, ¿verdad? Pero se usa esa frase.